Es hora de bromear con tus amigos. ¿No es así siempre? ¿Estás listo para algunas ideas nuevas? Las personas se dividen en dos categorías. Las que comen dulces lentamente, uno por uno, y las que se los traigan. ¿Verdad, Andy? Se comió todos los malvaviscos otra vez. ¡Hey! ¡Esos eran míos! Yo los traje aquí. Parece que alguien se levantó de mal humor hoy. Andy, estás a punto de sentir la ira de una chica a punto de vengarse. Espero que seas fan de los chiles picantes. Oh, sí. Estos están perfectos. Y entonces, Mari corta algunos chiles picantes y luego hace un pequeño corte en unos cuantos malvaviscos. Luego inserta dichos trocitos de chile en los dulces y qué mejor manera de calmar una boca ardiente que la leche salada. ¡Guau! ¡Me encantan los malvaviscos! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Leche! ¡Rápido! ¡Qué asco! ¿Qué tiene esta leche? ¡Eso fue horrible! Yo lo llamaría un éxito rotundo, Mari. No hay forma de que Andy vuelva a robarte la comida. Pero cuidado, no te vayas a confundir de malvavisco. No querrás pasar lo que Andy acaba de pasar. ¡Qué video tan divertido! ¡Muy interesante! Hola, Mari. ¿Qué hay de nuevo? Lo siento, Ted. Intenta todo lo que quieras, pero no hay forma de apartar a Mari cuando está viendo videos en YouTube. Espera a que vaya por un snack. ¿Puedes creer eso? Me ignoró por completo. Hmm, pero se olvidó su teléfono. Genial. Bueno, entonces, prepararemos un manjar para Mari. Todo lo que necesitas es un paquete de gelatina y unas pocas tazas de agua tibia. Mezcla un poco de colorante alimenticio para un gran efecto. Y luego, para el relleno, un teléfono sellado cuidadosamente en una bolsa Ziploc. Coloca el ingrediente secreto en un recipiente de vidrio y vierte tu mezcla de color. ¡Hecho! Creo que encontré tu querido teléfono. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué asco! Quitar un teléfono de ese tipo de plato no es lo más agradable. Pero divertido. ¡Ah! ¡Es tan maravilloso! ¡Míralo! ¡Me pone la piel de gallina! ¡Es tan guapo! Pero en realidad, las cosas son un poco diferentes. Andy claramente le dio un buen uso al Photoshop para su foto de perfil. ¡Qué buenos tirantes, amigo! Ok, esto es súper incómodo. Tiene que haber una forma de deshacerme de él rápido y sin dolor. No es lo que generalmente piensas cuando escuchas la frase susto de embarazo, pero deslizar un tazón de buen tamaño debajo de tu vestido ahuyentará una mala cita lo más rápido posible. ¡Corre por las colinas, Andy! ¡Uf! ¡No más citas por internet para mí! ¡Uh! ¡Al menos tengo algunos dulces para compensar ese sin sabor! ¡Eh! ¡Los preparativos para la fiesta ya están en marcha! ¡Pero Mari ya está harta y cansada de inflar globos! ¡Me duelen los dedos y los labios! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Y si lo hiciera más interesante? Para hacer eso, Mari simplemente necesita rociar un poco de harina en uno de los globos antes de inflarlo. ¡Se ve bien, ¿eh? ¡Llegó la hora de la verdad! ¡Mmm! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Perfecta, Ted! ¡Parece que no se dio cuenta! ¡Oh! ¡¿Qué fue eso?! ¿Qué es ese polvo? ¿De dónde viene? ¡No tengo idea, Ted! ¡Buena, Mari! ¡Comenzó la diversión! ¡Stan es otro de esos tipos que come todo sin pensar en compartirlo con los demás! ¡Es un poco difícil parar una vez que has comenzado, ¿verdad? ¡Oh, vamos, Stan! Bueno, si te gustaron tanto, te traeré una manzana más. ¡Pero no cualquiera manzana! ¿Quieres hacer una manzana sorpresa? Deberás cortar cuidadosamente la parte superior de la fruta y luego extraer el centro. Una vez hecho esto, coloca unas tiras de regaliz dentro del agujero resultante. Cierra la manzana de nuevo y espera que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. ¿Aquí tienes? ¡Sírvete! ¡Esa es una manzana gusanada, Stan! Después de ese tipo de bocadillo, va a querer lavarse la boca y nunca más tocar una manzana. Será sorprendente si Stan alguna vez supera este nivel, ya que su enfoque está más en comer y beber que en el juego en sí. Y ahora vuelve a detenerse porque su taza está vacía. ¡Oh, Emily! ¿Y ahora qué? ¿En serio? No soy tu sirviente, ¿sabes? Emily ha decidido darle una lección a Stan llenándole un vaso con agua que viene con una sorpresa en el fondo. Nos gusta llamar este pequeño truco mosca de papel y solo requiere una pequeña imagen. ¿En qué tiene Stan? ¡Oh, gracias! ¿Qué? ¡Ahí está! ¿Mencionamos que Stan realmente odia a los insectos? ¿Cómo no te diste cuenta de esa cosa cuando me serviste el agua? ¿Te refieres a este pequeño pedazo de papel? Seguro que sí. Toma eso, tonto. ¡Mis uñas van a quedar fabulosas! ¡Oye, buena idea! Mis uñas también podrían usar algo de color. ¿Te importaría compartir, Mari? Alguien parece haber olvidado que amar es compartir. Y también que Alice es la reina de las bromas y de la venganza. ¡Mari nunca aprende! Si así lo quieres, entonces haré un cambio rápido. Vierte todo el esmalte de uñas en una botella y en su lugar echa un poco de pegamento que hayas agregado a una buena cantidad de colorante para alimentos. Una vez que termines el intercambio, vuelve a colocar la botella en su lugar rápida y silenciosamente. ¡Y luego, esperamos! ¡Seguiré con mi fabulosa manicura! ¡Claro, claro! ¡Perfecto! ¡Y listo! ¡Qué noche tan encantadora están teniendo estas dos mejores amigas, dibujando y cotillando! ¡Uuuh! ¡También tienen el nuevo chicle con sabor a Coca-Cola! ¡Alice está obsesionada! ¡Su globo me está volviendo loca al reventar! ¡Y ahora ha arruinado mi foto! ¡Ya estuvo! Arruinar la diversión a un amante de los chicles es demasiado fácil. Todo lo que necesitas hacer es cambiar un chicle por algo mucho menos dulce y duro. ¿Tal vez un cubo de queso apestoso? Por muy raro que parezca, Alice no es fanática del queso. No nos preguntes cómo es posible. Simplemente lo es. Envolverlo y colocarlo directamente en el paquete sobre la mesa. ¡Está muy bien hecho, Emily! ¡Uuh! ¿Por qué no agarrar un nuevo pedazo? ¡Mmm! Debe ser otro sabor nuevo. ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Eso fue horrible! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Algo me dice que no escucharé más a los globos reventarse hoy! Califica nuestra colección de bromas en los comentarios a continuación y no se olviden a suscribirse a nuestro canal. Antes de que te des cuenta, tendremos un video nuevo para ti. ¡Nos vemos pronto!